Vamos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, saltamos. ¡Porque bien, porque bien! ¡Vamos! Vamos a trabajar lo último que pienso para darle caja. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Abajo vamos! Vamos a acostar a tomar una fiesta. Vuelta, vuelta, vamos a trabajar pati y piernas. Vamos chicas, yo quiero pati, yo quiero pati. Listas, no, 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 no. Vamos abajo, vamos, levanta la pierna derecha, metemos hacia arriba, vamos. Vamos a eso y afuera, eso es el pecho, vamos. Vamos, vamos. Bien, vamos. Dos, cinco, tres, uno, quedo, 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 peso arriba, peso arriba, vamos. Uno. Nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos chicas. Para uno y empezamos dos. Vamos, las hacemos para cinco. Cuatro. Dos. Uno. Besos detrás, besos. Así, vamos, arriba, abajo, vamos. Dos. Dos. Uno. Último encuentro, adentro, allá afuera, abajo, seco. ¡Vamos, vamos! ¡Muchos dedos! ¡El que no estime! ¡No levanten! ¡No venimos todos! ¡Vamos, dedos! ¡Quieren pie arriba! ¡No quiero nada!